Yo considero que algo de lo que nos pasó está relacionado con el respeto a la naturaleza. Para mí, el mundo se basa en el respeto. Las luces normales de la ciudad de un lado, las luces normales de la ciudad en la noche, del otro lado y en el medio. La plaza, todo como de un momento a otro, se quedó vacía. Me decía, ¿qué decís? ¿Qué decís? No entendía nada. En un tornado, un tornado, ¿dónde estás? Me dice, estoy en el cuarto, pero se está cayendo todo. O sea, las imágenes que te quedan en la cabeza, creo que no te aborrás nunca más. Él corrió a la calle y me gritó, escondete donde puedas. No te importe nada. Y ese superá, no superá. Yo no superé eso. Y bueno, y que no lloré, y no lloré. ¿Qué vas a hacer ahora? Y decís, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo es? No hay nada más escandaloso que lo olvido.